Bueno, y tengo a Rafael Fernández nervioso de aquel lado. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano ahí? Mira, Raúl, y nuestro público está disfrutando de esta bebida alternativa, esta caribia. Si no has tenido la oportunidad de probarlo, hazlo, ya que es un ginger drink, el cual nos encanta con este toquecito de jengibre que te deja este picantico en la garganta que a las personas les encanta. Viene en su versión normal, no alcohol, pero puedes hacer unas mezclas con tu destilado favorito y esto tiene un sabor alternativo exquisito. Recuerda que lo puedes adquirir en las principales tiendas de conveniencia o en supermercados, ya que es distribuido por Mejía, que hará sello de éxito para todo el país. Así que consume Caribia. Mira, Eriden, tengo aquí dos preguntas que te las hago de inmediato para seguir desarrollando el tema y que hablemos quizá cuáles son los riesgos. Porque en toda decisión, sobre todo decisiones tan trascendentales como la que acaba de anunciar El Salvador, siempre hay un riesgo. Una es de Pilar Pujols, que ella dice que si hay malicia o perversidad en la insólita decisión del país centroamericano. Y la otra de Junior Verde 3, si hay posibilidad que otros países sigan la misma línea que El Salvador. ¿Qué tú piensas? Ok. Primero, vámonos con Pilar Pujols. Y le envío un fuerte y cariñoso saludo porque es un miembro, ella es miembro de nuestra comunidad, está en WhatsApp, vive todo el tiempo debatiendo y aportando de manera muy sustancial, incluso con esta pregunta. Ahora, les voy a decir algo. Hay muchas formas de ver y de explicar la economía internacional, pero la que a mí más me gusta es de que la economía internacional es una anarquía. ¿Hay una anarquía? Sí, no existe un orden mundial. Todos los países están en una constante guerra en tres ámbitos de dimensiones de poder, que son militar, político y comercial. Sí. Y vivimos en una época en donde lo comercial es lo más importante. Han habido épocas anteriores en donde lo militar era lo más importante. O en donde lo político era lo más importante. Pero la característica de esta época es que la dimensión económica impulsada por la tecnología y la ciencia es lo que le está dando mayor poder a los países. Ok. Entonces, bajo tal entendimiento, ya que me haces la pregunta, te mereces la respuesta. Es el hecho de que no existe tal cosa como lealtad a los países. ¿Cómo? No, 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 no existe tal cosa como mala fe hacia otros países. Los países están compitiendo todo el tiempo, punto, en todas las aristas posibles del poder, punto. Claro. Conveniencia por encima de fidelidad, ¿qué pasó? Incluso hay gente que quizá entienda que la ONU o que la CEPAL o que todos estos países multilaterales dan indicios de un orden mundial. La verdad es que no, porque al final, cuando Estados Unidos decide invadir un país, no le pide permiso a la ONU. Y toditos se quedan callados. Lo dice y punto. Y los que se quedan callados no tienen forma de decirle al país que acaba de invadir que deje de invadirlo. Ok. Solamente en ciertas excepciones, cuando los países más poderosos se ponen de acuerdo con que alguien es un enemigo común, como lo que pasó con Saddam Hussein, como lo que pasó con Muammar Gaddafi. Ahí tú ves grandes coaliciones multinacionales, militares, para llevar de nuevo la situación a un estatus quo. Entonces quiero explicarles esto para decirles que no existe tal cosa como lealtad de un país a otro. Incluso la República Dominicana, en el momento en el que le convenía, tuvo una alianza con Venezuela y en el momento en el que no le convenía, rompió esa alianza. Tuvimos una alianza multidecadal con Taiwán hasta que nos convino en el momento en el que vino otro país a hacer una mejor oferta, nos fuimos con el otro país. Y esto no es que somos mala gente, es que la economía internacional es así. Claro. Incluso hoy tenemos lo cuarto y la tecnología para resolver muchos problemas humanitarios. El hambre, la escasez de agua potable, muchísimas enfermedades que hay en el mundo que se pueden resolver. Solamente se resuelven hasta que Estados Unidos, hasta que eso le es un verdadero problema a Estados Unidos. Por ejemplo, como el ébola. El ébola ha matado millones de personas en África y no se supo de, no se desarrolló un tratamiento para curarla hasta que no hubo unos médicos estadounidenses que se enfermaron con ella. Y existe tecnología para resolver la necesidad de agua potable desde hace décadas en el mundo, en el primer mundo. Pero no es negocio resolver esos problemas en esos países. Entonces no me voy a seguir desarrollando en ese tema. La cuestión es que no existe tal cosa como buena fe o mala fe desde el punto de vista de la economía internacional. Todos los países están compitiendo todo el tiempo en todas las ramas del saber, punto. Entonces sigamos con la buena fe del Salvador y las criptomonedas. Entonces. No, hay una segunda pregunta. Me pregunto si esta decisión del presidente. Ok. La verdad es que sí. De que ahora. La. A mí me gusta mucho el término República Bananera. Ay. Me encanta el término. Ay. Porque es la forma en la que los países del primer mundo se refieren a los países que no tienen forma alguna de competir con ellos. Eso es despectivo, ¿eh? Eh. Sí. Son más desarrollados que ellos. Pensad que la banana es muy buena, el guineo, y ellos se lo comen. Y pega con todo. Sí. Exactamente. Esa es la forma en la que los países del primer mundo definen a los países como nosotros que no tenemos forma de competir con ellos en la economía internacional. Es muy bueno saber lo que significan los términos. Entonces. Desde que ayer salió el tema de la noticia. De la aprobación de la ley en El Salvador. Se ha empezado a hablar del término de que las repúblicas bananeras se preparan para competir económicamente con los países del primer mundo en términos de criptomonedas. Y la verdad es que sí, definitivamente que los países como la República Dominicana y El Salvador tienen todo que ganar y muy poco que perder. Aceptar y darle asilo a una comunidad de inversión, a una comunidad tecnológica, a una comunidad científica que aparentemente no tiene cabida o ha tardado muchos años en tener cierto nivel de presencia en la economía de los países del primer mundo. Entonces, ese es el tema elemental que tenemos acá. Entonces, yo creo que sí, hay otros países que están, sobre todo en la región, que están pensando ya hacer exactamente lo mismo que El Salvador. El Salvador, sin embargo, yo creo que los países que ya son paraísos fiscales tienen todas las de ganar. Países como Jamaica, Issa-Skaimán, Luxemburgo, Mónaco, Belice, Isle of Man, que es el paraíso fiscal de preferencia de la economía británica. Esos países tienen todas las características, Costa Rica, en la región de nosotros, tienen todas las características esenciales para poderse volver jurisdicciones de alto nivel de desarrollo criptográfico en cuanto a las tecnologías criptográficas se refiere. Definitivamente que sí. Para mí eso no queda la menor duda y yo creo que vamos a ver otros países que se unan a las características que acabamos de mencionar con El Salvador. Sin embargo, yo quiero pasar a otro punto de mi análisis, que es lo más importante para mí en este sentido. Quiero decir que... Quiero justificarme primero para lo que voy a decir. Cada vez que se desarrolla una nueva plataforma tecnológica, generalmente esa plataforma alcanza su máximo nivel de desarrollo a los cinco años luego de fundarse. Ok. Y luego de los cinco años, hasta los siete, prácticamente se vuelve Legacy. Legacy es como se le llama en tecnología a las tecnologías acabadas, que ya no tiene sentido seguirlas desarrollando. Esto en tecnología y en economía se conoce muy bien. Es el hecho de que... Y esto se aplica a todo, literalmente a todo. Desde que se desarrolló el email, por ejemplo, ya a los cinco años de haberse desarrollado el email ya existía la industria de la publicidad no deseada mediante el correo electrónico. Ok. Desde el desarrollo del iPhone, de Apple y iOS, ya para... Que eso fue en el 2006, 2007. Ya para el 2011, 2012, teníamos todos los tipos posibles de aplicaciones de celulares que existían. Ok. Entonces, la industria de las criptomonedas y monedas digitales como las conocemos hoy, tiene su génesis en junio del 2018. Ok. Lo quiero decir así, porque es cierto que se inventaron antes. Pero el nivel de inversión de capital que hoy tienen empezó exactamente en el 2018. Ya. Por lo tanto, desde ahí hacia atrás hay un cambio estructural. Y desde ahí hacia adelante tenemos la realidad que tenemos hoy. Estoy argumentando esto para decir que desde el 2018 para acá, las criptomonedas se van a desarrollar a su máximo nivel en el 2023. Y al momento en el que lleguen ahí, no habrá más cabida para la innovación. Ok. Lo cual te quiere decir a ti, que los países como la República Dominicana, tenemos hasta el 2023 para hacer lo que vamos a hacer en criptografía. Perdón, en criptomonedas. En criptomonedas. Si no aprobamos una ley similar a El Salvador, antes del 2023, y dejamos que nos pase ese deadline, mejor no hagamos nada y miremos para otro lado. Porque lo que vamos a coger son las obras, ¿no? Ni las obras. Porque la competencia internacional en términos de servicios criptográficos será tan alta que la República Dominicana no tendrá oportunidades de especializarse. Me doy a entender. Más fácil. Si tú tienes un mercado de jeans mundial y tú ves que hay una gran demanda mundial por jeans, llega un punto en el que luego de esa fecha, ya el precio mínimo de fabricación de jeans se encontró. Y cualquier país que quiera entrar al mercado sin poder fabricar ese precio no va a poder entrar en el mercado, punto. Ya. Yo creo que se entendió ese ejemplo. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Eriden. ¿En mejor condición que El Salvador o en peor condición que El Salvador para competir en ese mercado? En mejor condición que El Salvador. ¿Por qué? Somos una economía más grande, con un mercado interno más grande que el de El Salvador, con un nivel de desarrollo económico, tecnológico y financiero más abierto y más avanzado que El Salvador, y con un régimen de propiedad más desarrollado que el de El Salvador. Y no tendríamos nosotros más que perder, siendo una economía que va tan bien. Estoy asumiendo bajo el concepto de que es un laboratorio. José Luis. Eso es un ensayo lo que se está haciendo en El Salvador. Los únicos que tienen que perder bajo un escenario como el que está diciendo es la banca tradicional dominicana. Bueno, pero que la banca es muy fuerte aquí, desde el punto de vista empresarial. Ese es el problema, que para tú aprobar algo como eso, ahí mismo se cayó, tienes que saber que a ellos, ellos no se van a poder adaptar tan rápido a esa gran disrupción tecnológica. No van a poder. Por ejemplo, las remesas van a desaparecer de un día para otro. ¡Uepa! Sí. Porque una reme, yo mando 100 dólares ahora, una persona hipotética me manda 100 dólares, desde Nueva York a mí para acá aquí, y le van a cobrar 5 dólares, un 5% del monto. Bueno, príncipe, déjame decirte que yo puedo transferir por cualquier criptomoneda el mismo monto, ni siquiera un 1% más barato, y un 1000% más barato. Oye eso. Y más rápido. Entonces, quizá, trasladando lo que me acabas de decir, en la República Dominicana lo traslado al Salvador, entonces la banca tradicional del Salvador va a estar enfrentada a esta decisión. Claro que sí. Por supuesto que sí. Sin embargo, ahí es donde viene la segunda parte del análisis. el crecimiento económico que trae la inversión extranjera directa que trae una medida económica como esta, es superior a lo que se pierde desde el punto de vista tradicional. Ya. O sea, la banca del Salvador no tiene forma alguna de inyectar de hoy a mañana 11 mil millones de dólares en la economía. No tiene forma. No, no tiene manera. No tiene manera. Claro, porque tenemos que hablar de cuáles son los riesgos. Hemos hablado algunos, pero tenemos que seguir hablando de los riesgos. Claro que sí. Agradecer a la Asociación La Nacional y el agradecimiento a Centro Cuesta Nacional. Vengan con nosotros a nuestro live en YouTube para seguir conversando con Eridan Estrella en esta ñapa de economía.